Buenos días mi gente maravillosa, reciban un abrazo muy grande hoy 25 de marzo del 2020 que estamos todos en casita cuidándonos, protegiéndonos y esperando a que pacientemente pasen estos días donde no nos recomiendan muy responsablemente salir a la calle no solamente por nosotros sino también por los demás. Así que mientras estamos en casa pasamos por todos los estados de la materia emocional. Yo con todas las personas que hablo me cuentan que recorren múltiples estados emocionales y pues este ejercicio ha sido muy interesante. Con los niños ni se diga. Así que ayer hablando con varias personas llegué a la conclusión que sería un muy buen momento para trabajar uno de los temas que a mí más me encarretan, más me gustan desde que soy adolescente que es el tema de los colores y las emociones. Arranco este Creativity Lab del día de hoy haciéndoles una pregunta cromática y es ¿de qué color se sienten hoy? ¿de qué color se levantaron? ¿Cómo se perciben su cuerpo cuando se escanean hoy? ¿de qué color están? Bueno, hay múltiples teorías con respecto a los colores y las emociones. En psicología hay toda una teoría del color, hay muchas cosas interesantísimas, pero yo soy partidaria disculpe que esta es una grabación en vivo, en directo, en la casa de mi tía en Barranquilla y pasan unos pocos medios de transporte a una velocidad increíble. Les decía, yo no soy muy partidaria de darle un significado a un color con una emoción y que siempre la represente porque me parece que puede castrar, que puede inhibir la libre expresión de cada ser humano. Si yo un día me siento de tal manera y yo considero que eso es azul es perfecto y si otro día considero que eso es morado, pues perfecto también. Por eso no soy tan reglamentada en todas estas cosas, ¿no? Así que voy a hacer un paneíto por este mundo de los colores a ver a ustedes qué les parece, qué les inspira. Pero evidentemente antes de hablar de colores tengo que hablar de emociones porque van a ir de la mano. Ya sé que todos están pensando en esta maravillosa película, ¿no? De Pixar que refleja tan bonito este sistema emocional que tenemos adentro. Así que primero empecemos diciendo que es una emoción. La emoción es un estado afectivo, ¿no? Que tenemos en nuestro interior que viene de una reacción, produce una reacción subjetiva con respecto a algo o a alguien. Hay muchísimas teorías también en torno a las emociones. Hay teorías que dicen que nacen de la parte química y después de ahí, de esta liberación de hormonas, viene el resto. Hay teorías que hablan de primero la parte circunstancial, son las circunstancias las que nos producen emociones. Hay todo tipo de visiones con respecto a esto y yo la verdad considero que cada una tiene un pedacito de verdad, que son muy interesantes, ¿no? Hay otras que hablan del pensamiento, que primero hay que pensar la emoción para después expresarla. Así que un estudio muy interesante de todos estos lo hace evidentemente Daniel Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional. Como siempre digo, no es que estos señores se inventen algo que antes no existía, porque muchísima gente ha venido trabajando en esto desde hace décadas, pero sí son las personas que se encargan de primero estudiarlo muy a fondo, muy profesionalmente, de organizarlo, de ordenarlo y por lo tanto después de ofrecernos un marco conceptual que es súper útil a la hora de aplicar. Así que a Daniel Goleman se le debe todo este tema de la inteligencia emocional tan bonita, donde él dice que evidentemente primero es clave el autoconocimiento. Yo, quién soy, qué estoy sintiendo. Después es súper importante aprender a regularlas, porque si yo voy por la vida como un toro salvaje cachoneando a todo el mundo cuando estoy brava, pues evidentemente voy a tener problemas serios, no solamente de salud, sino también con el entorno. Importantísimo el tema de la empatía. Si yo siento algo, puedo ser capaz de reconocer ese sentimiento en otra persona y por lo tanto de comprenderla, de apoyarla. Por ejemplo, cuántas veces a alguien no se le muere otro pariente que uno nunca conoció y sin embargo yo soy capaz, tengo empatía con ese sentimiento que está pasando la persona y puedo acompañarlo de una manera realmente amorosa. Y por último, también ser asertivo, que es tan importante. No ser este ser apático, callado, que nunca dice nada o muy sumiso, pero tampoco irse a la otra parte reactiva de la persona explosiva o la persona que no controla lo que dice y dice unas barbaridades terribles y desbaratas relaciones. Es este punto medio en asertividad, este punto medio de yo poder estar en la mitad y poder tener relaciones sanas. Todo esto junto forma mi bienestar emocional. Con los niños, cómo trabajar las emociones, sobre todo en estos días, pues aprovechemos que estamos dentro de la casa, que nos estamos viendo, que nos estamos apoyando, que estamos siguiendo nuestros procesos diarios de cotidianidad. Aprovechemos todo eso porque realmente la mejor manera, como muchas cosas en la vida, de trabajar las emociones es en la práctica, cuando uno las está sintiendo. Así que cuando el niño llegue frustrado, cuando el adolescente en estos días esté súper enfadado porque no pueda salir, ahí, en ese momento, es cuando uno puede hacer este escaneo tan bonito de qué está sintiendo. Vamos a ubicar exactamente eso que está sintiendo para poderlo individuar, para poderlo reconocer, para poderlo trabajar. Con respecto al tema de las emociones, como siempre, hay muchísimas teorías, pero yo voy a contar hoy una de las más populares, que es la de Paul Ekman, en 1972. Él habla de seis emociones básicas. Estas seis emociones básicas son las que desde la primera infancia vamos aprendiendo a reconocer. Y ya después viene el abanico de otras que son más complejas, que son un poco más elaboradas, que son más difíciles de reconocer, que vienen, pero a partir de estas de acá. Así que las dos primeras emociones son las de la adaptación, son las que hacen que hoy en día el ser humano haya sobrevivido y esté acá. La primera de todas, el asco, porque qué feo, qué porquería, huele a feo, ¿no? El asco. Es una emoción importantísima porque es, por ejemplo, el que nos salva de comer es un pescado podrido. Es el que nos advierte. Pilas que eso de ahí, tu cuerpo, que te lo estás leyendo, uno entre más esté en conexión con uno mismo más, es capaz de leerse. Así que tu cuerpo te está advirtiendo. Eso no, no lo hagas porque no te va a sentar bien. El asco es importantísimo. Y el segundo, el miedo. El miedo que te salva, ¿no? El miedo que te advierte. Así que ante tal peligro, protégete. Y gracias a ese miedo positivo, es que también hemos podido llegar hoy en día acá a donde estamos. Y pues viene la tristeza. La tristeza que cuando hemos ensayado la película, nos damos cuenta cuánto es importante y cómo es de nocivo para nosotros mismos taparla, camuflarla, hacer de cuentas que nunca existió. Porque es a través de la tristeza que también, como con las demás emociones, podemos aprender, podemos calibrarnos, podemos ser mejores personas. Yo ya cometí este error antes en el amor, por ejemplo, en la pareja con fulanito y se me rompió el corazón. Pues ahora me voy a proteger, voy a hacerlo de una manera diferente para no ponerme así de triste. Y esta es una manera muy bella de aprendizaje, de autocuidado. Cuarto lugar, tenemos la emoción neutra. Miren qué cosa tan interesante. Tenemos a la sorpresa. La sorpresa es completamente neutra porque yo puedo sorprenderme, puedo, ¿no? Ante algo muy positivo como ante algo muy negativo. No, no puede ser, qué traición, qué es esto, ¿no? Así que la sorpresa es el puente que junta otro tipo de emociones. Tenemos después, ay, a la que más nos gusta, sobre que no podemos vivir todo el tiempo en este estado. Primero que todo porque no lo valoraríamos y segundo porque nuestro cuerpo no lo aguantaría. Reconozcámonos, la verdad, nadie está contento todo el tiempo. ¿Qué es la alegría? ¿Qué tiene de bonita la alegría? Que la alegría es una overdose de energía, ¿no? Cuando estamos alegres, ay, caramba, somos capaces de comernos el mundo a mordiscos. Por eso es que también nos gusta tanto porque nos hace sentir fuertes. Pero atención, porque la sexta emoción nos hace sentir a veces igualmente energéticos y nos puede hacer mucho daño por dentro, que es la famosa ira, la rabia. La rabia también nos energiza, ¿no? Fíjense que uno cuando está rabioso puede coger y escuartizar al prójimo si tuviera este instinto animal, no lo tuviera controlado, ¿no? Así que esta es la sexta emoción, la ira. Ejercicio lindo con los niños. En un día como hoy, y yo con este corazón gráfico que siempre he tenido, es jueguen con las caritas, ¿no? No solamente la carita feliz, la carita triste, cojan el celular, cojan el computador, pónganse a buscar todas estas caritas. Y yo les sugiero hoy hacer un poquito de teatro. Entre las teorías de las emociones, por ejemplo, una cosa linda. Hay una corriente que dice que las expresiones faciales uno las va aprendiendo, que el niño sonríe porque ve al padre sonreír. Y hay otra teoría que dice que no es cierto, que en estas emociones las expresiones faciales son innatas, ¿no? Que todo el mundo cuando pone cara de asco, pone cara de asco. Así que exploren todo esto. Como les digo, lo bello de todas las teorías es que cada una tiene algo de verdad y cada una nos cuestiona en el tema y nos lo pone a analizar. Así que siéntanse con los niños y hoy es un súper día, por ejemplo, para poner en un frasquito todo este abanico de emociones. Les sugiero que busquen por internet el resto, hay una cantidad, realidad, y jueguen a poner la cara, a hacer mímica y que los demás reconozcan qué emoción es. Esto puede ser muy bonito. Colores. Colores y emociones. Hay muchísimas teorías. Los papelitos, por favor, que me estoy inventando en estos días son, se necesita un manual para aprender a usarlos. Cuando yo me fui a Italia mi primera vez a cursar Academia de Bellas Artes en Carrara, en Toscana, me llegó a mis manos, a mis 22 años, el primer libro donde se me cruzó un mandala. En ese momento se hablaba sobre todo del tema budista. Casi me chiflo cuando ante mis ojos se me apareció el primer mandala. Los mandalas son una herramienta que occidentalizamos gracias a Jung, este psicólogo que también adoro, y es un instrumento maravilloso y sobre todo en estos días para conectarse con la serenidad. Yo lo recomiendo en personas de todas las edades, pero en personas de la tercera edad todavía más, porque son fascinantes. Aquí en mi libro Loving les muestro un mandala de los que hice. Este de acá se llama mandala para florecer. ¿Por qué? Porque quiero recordarles hoy en día que se pusieron tan de moda y por lo tanto muchas veces no los manejan bien. Un mandala tiene que tener un centro. Un dibujo cualquiera de esos que uno ve bonito para colorear no es un mandala. El mandala tiene que tener un centro, porque cuando uno colorea un mandala, lo primero que está trabajando es su centro. Entonces, mis alumnos, mis alumnas de mis Creativity Labs en Barcelona, en Bogotá, en París, donde los he dado, siempre me preguntan, ay Dani, pero ¿qué significan los colores? En Loving yo puse un pequeño diccionario del significado de los colores, basándome en esta teoría de psicología que les decía, donde por ejemplo, el blanco es pureza, es inocencia, el amarillo es felicidad, luz, sol, etcétera, etcétera. Pero repito, yo no uso esto como camisa de fuerza, porque creo en la libre expresión del ser humano, creo en la libertad y creo en que cada uno se va recreando, se va reinventando. Entonces, por supuesto que hay colores que pueden significar algo, pero más que eso es cómo los usas, cómo los mezclas, cómo los estás coloreando, qué fuerza estás usando en tu gesto. Y ya a nivel artístico, por ejemplo, yo sí les diría que hay una gran diferencia entre usar un amarillo puro o usar un amarillo mezclado con marrón, porque ese amarillo se oscurece. Y ahí cuando se oscurece el color es cuando yo de pronto sí estoy contando algo de mi estado anímico, así sea amarillo, que me están diciendo que significa algo más relacionado con la alegría. Entonces, lo importante verdaderamente es cómo coloreo, desde dónde coloreo, cómo estoy usando este método mío personal, estoy yendo hacia afuera, estoy yendo hacia adentro, cómo estoy jugando con eso. Y al final, el resultado. A mí, mi amiga Luisa, una mujer maravillosa, que no sé Luisa cuántos años tendrás, pero voy a decir que tienes 70, mi amiga Luisa me manda unos mandalas con una armonía al final, cuando lo termina, donde, por ejemplo, se ve que todo el mandala lo ha logrado colorear manteniendo el mismo estado anímico. Entonces, todos los colores se ven en la misma gama. Y lo que ha usado entre uno y lo otro es armonioso. Entonces, al final, cuando tú ves este resultado, dices, esta preciosa mujer hoy está centrada. Puede estar triste. Ella está trabajando un duelo, pero está centrada. Está en conexión con ella misma. Así que está trabajando esta tristeza de una manera muy sana. Está viendo luz. En colores, repito, muchas posibilidades. Yo hoy, abuelo de pájaro, paso por varias. A mí hay una teoría que me gusta muchísimo, que es la de los chakras. La teoría de los chakras, preciosa, que parte del primer chakra, el mudalara, abajo, y va subiendo. Propone este degradé de colores tan bonito, ¿no? El primer chakra es rojo y tiene que ver con la materialidad, tiene que ver a veces con el dinero, tiene que ver con la sobrevivencia. Así que, muchas veces, yo puedo estar conectada a ese rojo cuando quiero contar algo. Segundo chakra, anaranjado, es el de la creatividad, el de la fertilidad, el del sexo. Entonces, este naranja tiene toda esta connotación de crear. Mi ser creador. Tercero, el amarillo. El amarillo, si el segundo está a dos dedos abajo del ombligo, ahí está el punto jara, el punto de la vida y de la muerte. Por eso, los japoneses se hacen el harakiri. Dos dedos arriba, está el tercer chakra, que es el de las emociones, es el del poder, el de la autoestima. Así que, por eso este amarillo tantas veces es tan importante en nosotros, ¿no? Sentirse amarillo. Después está el cuarto chakra, aquí en el corazón, que hace de puente. Es muy lindo porque hace de puente entre los tres chakras de abajo y los tres de arriba. Puede ser verdecito, pero les repito, no verdecito denso, no verdecito con marrón, o no verdecito con negro, sino verdecito luminoso o rosadito. Yo no tengo color rosadito, así que aquí deje el vacío. Puede ser de cualquiera de los dos. Para mí el color es el de la flor del otro, ¿no? Que tiene verde abajo y rosadito arriba. ¿Qué es el del amor? El de la ternura, el de la dulzura, el de protegernos los unos a los otros. Quinto chakra, precioso, aquí azulito, más celeste, es el del agua.